Durante las manifestaciones del primero de mayo, algunas personas afectaron las instalaciones de la Cámara de Comercio ubicadas en el centro de Medellín. También sedes bancarias sufrieron daños en sus fachadas. A la luz del día, los trabajadores arreglan con esmero los destrozos que algunos hicieron este sábado a la fachada de la Cámara de Comercio de Medellín ubicada en el centro de la ciudad. La entidad rechazó los hechos a través de redes sociales. Este sábado primero de mayo, una de nuestras sedes fue objetivo de los vándalos, con las consecuentes afectaciones a la propiedad privada que presta sus servicios a los empresarios. Nada justifica hechos de este tipo. Junto a su negocio pequeño, Francisco Tirado relata los daños que sufrió el banco y que no han sido los únicos en los últimos años. Estos drivers que estaban ayer ahí, los vándalos los rompieron, rompieron los vidrios del banco, saquearon y ayer volvieron y reformaron eso. Ahí está, que Dios quiera que no lo vuelvan a hacer. Vidrios rotos, espacios que alguna vez fueron ocupados por placas, daños en separadores del Metro Plus de la Unión Oriental, son algunas de las huellas que dejaron las acciones violentas del primero de mayo.